Música Buenas tardes amigos de Orquibor Aquí José Saluzolia Aquí está ocurriendo un fenómeno Gaseoso Que es la neblina Cuando choca con la montaña Y choca con todas estas ramas Que están en La colina de la montaña Esa humedad Que trae la neblina Se condensa Se condensa en todas esas partículas De musgo, rama Hojas y empiezan las gotas A caer Por la condensación Y la cantidad de humedad que hay Por esta razón Es que esta zona es muy húmeda Y la naturaleza La flora La fauna Tiene mucha diversidad Bueno Amigos de Orquibor Nos vemos para otra ocasión Espero que les haya servido Buen paseo Buen provecho Hasta la próxima Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!